Es en la calle, y con la protesta en la calle, que nosotros podremos activar una salida a este desastre. Desde que se planteó la salida, sus creadores jamás expresaron claramente los pasos y la metodología a emplear para poner fin a la revolución democrática. Simplemente se habló de salir de una vez por todas del presidente de la república a través de acciones de calle. Acabar con una supuesta dictadura a la cubana era el pretexto. Incendiar las calles, la forma de hacerlo. Bajo este contexto, llegó el 12 de febrero. El sector opositor se concentraba desde las 10 de la mañana en Plaza Venezuela. La intención era marchar hasta la sede de la Fiscalía General de la República para exigir la liberación de los antisociales, que atacaron brutalmente la residencia de los gobernadores en el estado Táchira. La concentración comenzaba a tornarse hostil. ¡Maduro, pirata, morirás como una rata! ¡Maduro, pirata, morirás como una rata! ¡Queremos que pare este gobierno, por favor! Aquí está la prueba de todos los estudiantes. ¿Tú quieres la paz para tu país? Sí, para todo el país. ¿Y por qué estaban gritando, maduro, pirata, morirás como una rata? Porque todo el mundo sabe aquí lo que ha causado el presidente de la república. ¿Tú crees que pidiendo la muerte del presidente de la república se consolide la paz? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Y para todos los demás. ¿Tú crees que sea necesario, que muera el presidente de la república? Si ha causado tanta muerte, espero que le pase lo mismo. ¿Cuándo termina eso para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. ¿Cuándo termina eso para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Después de pronunciar estas palabras, López se dirigiría a la Fiscalía General de la República, donde la manifestación opositora se saldría de control. Mientras tanto, una multitudinaria manifestación se desarrollaba en la parroquia La Pastora en Caracas para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de la Victoria. Los jóvenes en su día mostraban su espíritu de lucha y de lealtad a los ideales de los libertadores. Somos alegría, que somos mayoría, que somos el legado del comandante Chávez vivo. Hoy estamos aquí demostrándoles a toda Venezuela, a todo el mundo. Hoy es un día histórico, muchachos. Felicitar a toda la juventud venezolana que ama a la patria en su día. ¡Felicitaciones, jóvenes! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud olivariana! ¡Que viva la juventud chavista! ¡Que viva la juventud socialista! Dos de la tarde. Gaby Arellano, una de las principales dirigentes del Partido Voluntad Popular, al lado del mismísimo Leopoldo López, comenzaba a propiciar las condiciones para una arremetida contra la sede del Ministerio Público. ¡A la fiscal Luis Ortega Díaz! ¡Inexta, incapaz! ¡Que viva la juventud! ¡Luis Ortega, eres una corrupta, cobarde! ¡Cobarde Luis Ortega, se quedó grande el cargo, hermano! ¡Luis Ortega, hoy, tú y su incapacidad clausuró el Ministerio Público para el pueblo decente! ¡Este ya no es el Ministerio Público, ni tú eres nuestro fiscal! ¡Está llevada el cargo, Luis Ortega! ¡Y hoy, clausuramos, el pueblo sobrano, clausura este Ministerio! ¡Nuestra agenda no es violenta, pero sí tenemos ganas y estamos al hecho! Se les permitió marchar desde Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio Público. Es decir, que no hubo ningún impedimento para que ellos lo hicieran, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que llegaron aquí, se les planteó que los iba a recibir un equipo de directores, a lo cual se negaron. Igualmente se les planteó que la Fiscal General los iba a recibir, igualmente se negaron. Después se presentaron unos operadores políticos, quienes se dirigieron al grupo de estudiantes. Y estos operadores políticos estuvieron acompañados de más de 50 o aproximadamente 50 personas entre ellos, encapuchados. Desconocemos si son o no estudiantes. Luego que se retiran estos operadores políticos, comenzaron los hechos violentos contra el Ministerio Público. Incendiaron cuatro vehículos del 6PC y otros vehículos de particulares. Hasta ahora en el país tenemos dos personas fallecidas. Lamentablemente, el ciudadano de un colectivo, Juan Montoya, falleció producto de un impacto de balas. Igualmente, la persona que respondía al nombre, de Bastilda Costa, quien también murió producto de un impacto de balas. El municipio de Chacao, prendido en llamas por un grupo de encapuchados, se convertiría inmediatamente en otro foco de violencia. Otra muerte se reportaría en este bastión opositor, aquel 12 de febrero. Funcionario herido, ¿qué están viendo en este momento? Funcionario herido. La brutalidad de las protestas incrementaría con el pasar de los días y los daños serían incuantificables. Las acciones criminales que vivía la ciudad capital durante esas horas, no solo buscaban empañar la jornada bicentenaria. Aprovechar la presencia del presidente de la República en el Estado de Aragua, era clave para quienes llevaban a cabo los planes desestabilizadores. Quieren manchar con sangre el bicentenario de la batalla de la victoria. Y cuando un grupo se empeña, así sean grupos pequeños, pueden hacer daño, también lo dije. Hoy tenemos que lamentar, hasta esta hora, el fallecimiento de dos jóvenes venezolanos. Estamos investigando, porque los dos tienen tiros en la cara, en la cabeza, al igual que el 11 de abril, recuerden ustedes, francotiradores asesinaron a venezolanos para justificar un golpe de Estado. Hoy se activó un plan con las mismas características, pero en la Venezuela actual no pudieron hacer lo que nos hicieron al pueblo de Venezuela hace 11 años. Hace 34 años comenzaba este tránsito por el camino que hoy recorremos. Un camino hecho de pasos y latidos, de voluntades rebeldes, de reafirmar en la calle, en la lucha, y también en las aulas, que la escuela es el lugar en el que habita lo posible. 34 años, escribiendo nuestra forma de caminar y de latir sobre el asfalto y los pizarrones. Con los zapatos de Isauro Arancibia. Con las tizas de Carlos Fuente Alba. 34 años, que llegan al patio y la bicicleta de Silvia. Años, hechos de victorias y de lágrimas. 34 años, hechos con la misma materialidad con la que está hecha la historia. 34 años de Aten. El sindicato de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. El sindicato de los que caminamos y latimos cuando enseñamos y cuando luchamos. Aten Capital. Metro Deuquén 90.3